MENUDO GRUPO DE AMIGOS QUE TIENES, ¿eh? Sí. Te había dicho, ¿no? El que me ha impresionado ha sido Marcos. Qué cara de lunático tiene. Agarrando de la cintura a Josefa cada un minuto, como un trofeo. La verdad, tenías razón. Sí. Y eso que tú conociste. La cara amable de Marco. Bueno. Ray, muy majo. Me ha gustado, me ha caído bien. Ray. ¿Y Benjamín? Ben-ja-mín. Igual a como lo describiste. Parecía que tenía un palo metido en el culo. Sí. ¿Sabes, Trinidad? Hostia, me ha dado miedo esta tía. La verdad es que yo creo que voy a tener pesadillas con ella esta noche. Fuerte. Ah. Y hablando de eso... Sí. Esta es mi cama, ¿no? No. ¿Cómo se te ocurre? Tu cama es esa. Esa. Yo me acomodo ahí perfectamente. No, 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 no. Esta es tu casa, yo tu invitada. Así es que me acomodo donde tú me digas. Precisamente porque tú eres mi invitada y mi cómplice. Mereces la cama y podemos compartir el armario si quieres. O un día de estos quizá podemos compartir la cama. ¿Sabes lo que quiero hacer yo? Brindar. Brindar por este tu primer día porque estuviste perfecta, Inés. Perfecta. ¿Eso crees? Sí. Se creyeron todos, se compraron completamente el cuento. Felicitaciones. Gracias. Lo que pasa, Gabriel, es que entre tú y yo hay mucho equipo. ¿Sabes? Inés. Gracias. Muchas gracias. Tú no sabes lo importante que esto es para mí. Eres una gran amiga. Tanto que todavía no me creo que me estés ayudando. Y yo no puedo creer la historia que tú me has contado. Pues lo mismo. Si te arrepientes me dices inmediatamente porque esto puede ser muy peligroso, ¿ok? ¿Qué dices? No me importa. Con mi hermana no se hizo justicia. Tú lo que tratas de hacer con estos asesinos es justicia. Claro que te voy a ayudar. Soy yo la indicada. Confía en mí.